Baby, ataca loco Ay, corazón, estudio Jesús, haz lo que tú quieras con él, hazlo Sí, lo pido, yo también Y mi secreto pa' venía a reclamarme que no ande en la pie de mano con otra ¿O acaso crees que ya no me enteré yo que estando conmigo te piensas otras cosas? Lamento de excepcionarte y espero no volverte a ver más nunca en mi camino Porque que fui tan de buena que tú que te vas a llorar te mudas mejor conmigo No me arrepiento de haberte querido, de haberte adorado, te da Que la paz es muy sabroso contigo, pero ya no importa Y si te dio por salir escondido, ¿sabora qué hago? En ti recogí, me le tiró un tren, no lo creo ni nervosa Lo siento por ti, pero por ser una que es más sabrosa Porque amanece conmigo, y jala por que yo quiera Hacer lo que yo les digo, y hago locuras conmigo Que amanece conmigo, y jala por que yo quiera Hacer lo que yo les digo, y hago locuras conmigo ¡Vamos! ¡Oye, París, sincero! ¡Amigo! ¡Oiga, y nos vamos a ver si! ¡Está bestia de India! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!